Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, el vaciado que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos quedado sin un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames. Para mí tú eres la gloria, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, te castigo. Qué dolor, chiquitita, y puro inolvidable. Y hemos quedado sin un beso, encerrados en la luna, secreto amor y te confieso, te quiero como a ninguna. Te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria.